Muestra a nosotros tu misericordia y damos tu salvación. Escucha, Señor, mi gracia, en fin llegue a ti mi clamor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, salvador del género humano, santifica con tu diestra estos escapularios que por amor a ti y a tu madre, la Virgen María del Monte Carmelo, van a llevar con devoción tus siervos, para que con la intercesión de tu misma madre sean defendidos del maligno espíritu y perseveren en tu gracia hasta el día de su muerte. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yo, usando de la potestad que se me ha concedido, os recibo la participación de todos los bienes espirituales que por la misericordia de Jesucristo participan los religiosos carneritas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos ahora pasando y nos van imponiendo los sacerdotes el escapulario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!